Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Ahí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Y el león se ve tristón, quiero saber la razón, y que come los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú, al zoológico de Zú, este día será increíble, súper imperfabulante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente, esto es muy emocionante. ¡El zoológico de Zú! Diario del investigador Amalú. Caso, desaparición de manchas. Conforme el tiempo pasa y la investigación avanza, mi compañero Nuno y yo, que resultó ser estupendo investigador, encontramos varias pistas. Además de las monedas doradas y la base del pastel con las misteriosas iniciales MM, también encontramos una girafecha con ramas y un reloj de bolsillo en el área central del Zú, el lugar donde el querido compañero del Zú fue sacado en helicóptero. Durante la investigación enfrentamos también diversos sabotajes por parte del villano, como el envenenamiento de la gusada para regar las plantas de helo y la trampa en la que yo ingenuamente caí. Con la ayuda de Agatha fui rescatada. Incluso, llegué a estar frente a frente con el secuestrador, cuando en un momento de desesperación intentó robar mi libreta de anotaciones. Pero logró escapar. Mi deducción es contundente. Estamos muy cerca de resolver este misterio. Episodio de hoy, un extraño en el Zú. Mis queridos amigos, tengo un comunicado que hacer. Así como las tortugas Mirela y Teobaldo encontraron amor en sus vidas, yo también encontré en la figura de la excelentísima cuidadora de reptiles a la más grande especialista en tortugas y caimanes o veros que el mundo ha conocido y mucho más que eso. Esa persona... Chicos, nos vamos a casar. ¡Eso es! No puedo creerlo. Eso quiere decir que nuestra operación Cupido fue un verdadero éxito. ¿Y ya decidieron la fecha? Sí. Mañana. ¿Mañana? ¿Por qué tanta prisa, chicos? Es que queremos aprovechar mi semana de vacaciones. Vamos a ir a Indonesia a ver a los dragones de Komodo. Es nuestro sueño. Sí. La verdad es que queríamos quedarnos hasta que se resolviera lo de manchas, pero... No, está bien, señor helado. Con tantas cosas malas pasando en el zoo, creo que nos hará bien una fiesta. Es exactamente lo que vamos a hacer. La boda de Sol y del señor helado no puede pasar en blanco. ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Sí! Vamos a preparar los dulces más maravillosos que la humanidad haya visto. ¿Qué tal un camafeo de nueces? ¡Me encantan los camafeos! Yo puedo hacer los arreglos florales. Señor helado, le gustan las boas. Y a Sol, los girasoles. ¿Adiviné? Sí. ¡Exacto! Mimi, tú podrías dirigir la ceremonia, ¿no? Al final de cuentas, conoces a Octavio desde hace mucho tiempo. ¡Ay, acepto! Y no se preocupen, porque voy a hacer el mejor agradecimiento y el discurso más lindo y perfecto para ustedes. Y Nuno y Malú, ustedes podrían ser el paje y la dama. Así podrían llevar las argollas en forma de serpiente. Esas argollas son tus abuelos. Va a ser sensacional, chicos. Yo no sé cómo agradecerles. Se lo merecen. Ustedes nacieron el uno para el otro. Entonces, manos a la obra. ¡Vamos a hacer una fiesta! ¡Sí! Yo me llevo a esto. Esto va a ser fabuloso. No sé, ¿qué te parecen unos girasoles? ¿Qué pasó, Malú? ¿Todo bien? No. Tuve un sueño medio extraño anoche. ¿Qué soñaste? Iba caminando en el bosque hasta llegar al sol. Pero estaba muy extraño. Estaba contaminado. Verdoso. Con un olor extraño. Estaba frío, sin vida. Vaya. Pero es que este misterio de manchas está alterando la cabeza de todos. Mejor relájate un poco. Es verdad, mi querido Nuno. Y esta boda va a ser estupendamente estupenda para distraerme. Pero no sé. Tengo un presentimiento muy extraño. ¿Quién lo diría? El señor helado casado. Sol, les deseo mucha felicidad a los dos. Que su matrimonio sea súper hiperfabulible. Ay, gracias, Sue. Y sabes, espero conocerlos muy pronto, ¿eh? Nosotros también, Sol. Pues sí, solo que esta vuelta al mundo en busca de manchas está tardando mucho más tiempo de que pensábamos. Es cierto. Y a manchas le hubiera encantado y disfrutaría muchísimo esta fiesta. ¿Me encantan las fiestas o no, Sue? Quédate tranquila, Mimi. En breve estaremos de regreso. Siento que manchas está muy cerca. Besos. Adiós. Besos. Besos a todos ustedes. Ah, creo que podemos hacer una trenza lateral aquí. Subir solo un poco aquí y dejar algo coqueto de este lado. Me gusta, me parece bien. Vamos a hacerlo. Claro. Dime una cosa, Mimi. ¿Tú crees que el señor Gilguero venga? No sé, Otavio habla tanto de él que quiero conocerlo. Mi gran amigo helado, finalmente alguien logró calentar tu corazón. Me gustaría mucho estar presente, pero tengo que acompañar la migración de los flamencos. Los veo en Indonesia para ver juntos a los dragones de Komodo. Un abrazo, señor Gilguero. El señor Gilguero es el único ser en el planeta que me va a visitar en la luna de miel. ¿Hola? Hola, soy yo. Sí, las dejé. Son dos argollas con forma de serpiente, exacto. ¿Cómo que hubo un problema con el pago de la restauración? No, 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 no. Es extraño porque... No, esperé un poco. Voy para allá. Esperé un poco. No, un problema con el pago no es posible. Ay, no, por favor. Por favor. No, 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 no. Es hora de que comience la diversión. Señor helado, qué bueno que estás aquí. Necesito la aprobación del novio, del dulce que hice para la fiesta. Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Maní? No, son nueces. Es el camafeo. Una receta especial que mi papá me enseñó. Yo detesto los camafeos. ¿Qué? Pero me habías hecho que te encantaban los camafeos. Entonces, me gustan los camafeos. Buenos y bien hechos. Y estos están muy lejos de eso. Con permiso. Ay, señor helado, le gusta el portal de las flores, usé girasoles y boas como habíamos acordado. No, no, esas plantas son extremadamente vulgares. No combinan. Con permiso. Señor helado, necesito el sí para la secuencia de la ceremonia. Ay, ¿qué te parece si Sol entra un poco después de la damita y el paje? Ah, o mejor esperar un poco más para el suspenso. ¿Qué te parece si después de la ceremonia lluvia de semillas de girasol? Además de lindo, es ecológico. Tengo cara de que me gusta algo lindo y ecológico. ¡Basta! ¿Dónde está mi prometida? ¿Sol? Está allá en el invernadero terminando de arreglarse. ¿Invernadero? ¿Y dónde queda el invernadero? ¿Cómo dice? ¿No recuerda dónde queda el invernadero, señor helado? ¿Está por allá? Es por allá. Como les dije, es por allá. Yo lo supe todo el tiempo. Quédate tranquila, Sol. Yo aprendí todo en un tutorial en internet. ¡Listo! ¡Ay, estupendo, Tete, gracias! Ahora solo falta el cabello. Quedé con Mimi, que me va a peinar con una trenza. Y va a ponerle esta cinta azul que me dio mi abuela. ¡Para que me dé suerte! ¡Qué bonita! ¡Finalmente te encontré! Y tú, mocosa, vete de aquí, que quiero conversar en privado con mi prometida. Vete, mocosa. ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Qué sucedió? ¿Por qué estás hablando de esa forma? No es nada. Es que vine a avisarte que cancelé nuestros boletos para la luna de miel en Indonesia. ¿Los cancelaste? ¿Por qué? Sí, porque creo que es un desperdicio que gastemos tanto dinero para ir a ver esos animales horrorosos, ¿no? ¿Animales horrorosos? ¿Qué es todo eso? Sí, pero no tienes que ponerte triste porque al final de cuentas yo traje un presente para mi prometida. ¿Esto es una billetera? ¿De piel? Sí, 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 de piel. De piel de caimán. Una piel maravillosa, la mejor para hacer zapatos, bolsos. Una piel fuerte, resistente, maravillosa. ¡Una cinta de mi abuela! ¡No puedo creerlo! Así pasa. Dame permiso. Por favor. Ay, Agatha, no tuve tiempo de escoger ropa para la boda. ¿Crees que este está bien? Ah, entonces está bien. ¡Qué bueno! Malú, veamos si alguien necesita ayuda. ¡Claro! Ay, no. No puedo creer que no dormiste de nuevo. Esta pesadilla me está sacando de quicio. ¿Producto para aclarar el cabello? ¿Crees que alguien se haya pintado el cabello aquí? Esto es muy sospechoso. Tenemos que investigar. Ay, no. Ahí vas de nuevo. Pensé que hoy era tu día libre. Las pistas no tienen día libre, mi querida Nuno. Bueno, entonces Malú tampoco. ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? Es muy extraño. ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? ¿Qué extraño? Pero no hubo ningún problema con el pago. La verdad, no me habían llamado. No entiendo nada. Porque yo, y entonces... Pero si yo no había... Sol, 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 Sol. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo preguntas qué está sucediendo? ¡Basta! ¡Basta! No habrá ninguna boda. ¿Me oyes? ¿Por qué? ¿Cómo preguntas qué está sucediendo? Señor helado, beba un poco de agua con azúcar. Le va a ser bien. ¿Por qué Sol terminó conmigo? Lo que más quiero es casarme con ella y verla feliz. Yo no sé nada. ¿Pero cómo que no sabes nada? Intenta recordar algo. No puedo recordar nada. No tiene sentido. Tal vez Sol está molesta por algo que hiciste. La verdad, hoy has estado muy extraño todo el día. ¿Extraño? ¿Extraño cómo? Bueno, te irritaste un poco con la elección de las flores del portal. Y eso que ya las habías aprobado. No, no. Esas plantas son extremadamente vulgares. No combinan. Y también hablaste mal de mi cama feo de nueces. ¿Pero qué es esta cosa? ¿Maní? No, son nueces. Es cama feo. Una receta especial que mi papá me enseñó. Yo detesto los cama feos. Imagínate. Es el mejor cama feo de nueces del mundo. ¿Yo? Exactamente. No puedes negarlo, señor helado. Sabes muy bien por qué Sol está molesta. Yo lo vi todo. ¿Yo negar qué? Además de sacarme del invernadero, tuviste la idea de darle un regalo de piel de caimán a Sol. Esto es una billetera de piel. Sí, sí, de piel. De piel de caimán. Una piel maravillosa. La mejor para hacer zapatos, bolsos. Una piel fuerte, resistente, maravillosa. ¿Piel de caimán? ¿Qué piel de caimán? No tiene sentido. Me llamaron de la ciudad para resolver un problema con las argollas. No estuve en el zoológico. ¿Cómo es eso, señor helado? ¿No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? ¡Es eso! ¡No fue el señor helado! Solo pudo haber sido alguien haciéndose pasar por él. Alguien igual a ti, señor helado. ¡No tiene sentido! Me llamaron de la ciudad para resolver un problema con las argollas. No estuve en el zoológico. ¿Cómo es eso, señor helado? ¿No puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? ¡Es eso! ¡No fue el señor helado! Solo pudo haber sido alguien haciéndose pasar por él. Alguien igual a ti, señor helado. ¡El señor calor! Solo él puede ser. Yo noté que su voz estaba medio extraña. Sí, le encontramos este bote de tinte. Se aclaró la barba para parecerse a ti, señor helado. Esperen, esperen, esperen. Chicos, ¿quién es el señor calor? Es su hermano gemelo, que siempre le ha tenido mucha envidia. Es un diario antiguo. ¿Adivina de quién es? ¡Del señor helado! ¡Guau! Aquí cuenta una historia de un hermano gemelo. El señor calor. Querido diario, hoy mi hermano y yo recibimos una víbora Silvia, pero mi hermano no es muy paciente y termina por no cuidar bien a Silviña. Mi diario, ¿dónde lo encontraron? En la cocina. Descubrimos el código y creo que entendimos por qué el señor calor vino a ser inspector en el zoo. Tiene un plan, señor helado. ¿Un plan? Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo quedó la cocina. ¡Lo sabía! Tenía que haber algo detrás de tu idea de ser inspector, Decio. ¿Entonces su nombre es Decio? Oye, no me hagas reír. Sé muy bien que quieres rebajar al zoológico para atacarme, porque nunca lograste acercarte a los animales como siempre lo hice desde la infancia. Y ahora quieres vengarte hundiendo al zoológico. Y eso está mal, Decio. El zoológico no puede pagar por nuestros problemas personales. ¿Qué zoológico? Porque según mis cálculos, este lugar ya no tiene puntos para existir. Está cerrado. ¿Qué? ¿Pero no hay forma de que el zoo continúe abierto? Hay una forma. Si soy cuidador de reptiles en lugar del señor helado, estoy seguro de que seré un cuidador mucho mejor que él. ¡Guau! Nunca he resuelto un caso con hermanos gemelos. Tenemos que encontrarlo. No debe estar muy lejos. Tete y Kiko, ustedes se quedan aquí. Los demás, vengan conmigo. Tete y Kiko, ustedes se quedan aquí. ¿Hola? Sí, puedes estar tranquila porque no habrá ninguna boda. Cayeron como dos patitos. O mejor, como dos lagartos. Hasta pronto. ¿Puedo saber a dónde vas, hermano? O mejor, ¿qué estás haciendo aquí, señor calor? Es que supe que te ibas a casar y quiero saber por qué no me invitaron a su boda. Tú, como mi hermano, tenías la obligación de invitarme, ¿o no? No decidimos nada, Decio. Todo lo acordamos de última hora. Y además, ¿para qué te iba a invitar? Porque solo sabes causar problemas. Solo eso. Toda esa plática de que no te invitó, nadie te lo puede creer. ¿Qué viniste a hacer aquí exactamente? No confieso. Cuando supe que te ibas a casar antes que yo y que te ibas a quedar con las argollas del abuelo y de la abuela, no lo soporté. Tenía que hacer algo para impedirlo. Las argollas tenían que quedarse conmigo. Octavio. Siempre has conseguido las cosas antes que yo. Primero, Silviña. Y ahora las argollas del abuelo. Y del abuelo. No puedo creer que viniste a arruinar mi boda por culpa de esas argollas, Decio. Vas a resolver todo esto con Sol. Ahora mismo. Ven conmigo. Bueno, chicos. Creo que voy a terminar los preparativos de la fiesta. ¿Crees que todavía va a haber fiesta? ¿No te dije que eran iguales, Malú? ¿Y Malú? Al señor Calor se le cayó su teléfono. Malú, ¿por qué desapareciste? El señor Calor siempre fue una persona problemática y causó muchos problemas en el sol. Le tiene mucha envidia al señor helado y siempre está intentando. ¿Mintió? ¿Ah? Mirada inquieta, ceja juntándose en medio de la frente, manos en la boca como si quisiera esconder alguna verdad. Lo tomamos por sorpresa y comenzó a inventar esta historia, solo para engañar a todos. ¿Pero por qué intentó fastidiar la boda del señor helado? ¿Ese celular es del sospechoso? Vamos a descubrir quién fue la última persona con quien habló. ¡Qué bueno que me llamaste nuevamente, Calor! ¡Necesito actualizaciones! ¿Lograste salir del sospechoso sin que nadie te viera? ¿Hola? ¡Hola! El señor Calor estaba hablando con una mujer. ¿Pero quién es ella? ¡Qué extraño! Yo conozco esa voz de algún lugar. ¿En dónde? Señor Calor, claro que ibas a fallar. Pero ahora, ningún plan va a salir mal por culpa de ustedes. Del siguiente, nadie se escapa. ¡No! Calor, claro que ibas a salir mal por culpa de ustedes. Calor, claro que ibas a salir mal por culpa de ustedes. Calor, claro que ibas a ir похож a mi marxista con esta más el día, ¿寄se mal por culpa de ustedes? Gracias.